Están ready para divertirse, se han acostumbrado a la polémica, se han acostumbrado a la maldad, en vida real yo no odio a nadie, yo lo que castigo es cantidad. Ay, 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 oye micha, voy pa' ti, con el reggaetón que te advertí, por eso pregúntaselo a Martí, que me enseñó a agribir con la pluma, yo soy el que te ataca como un ninja en la llagruma. Mucha, contigo, contra ti, yo no tengo nada, yo lo que te sofoco pa' que mejore el reggaetón, quiero sentarme contigo en la madrugada, cantar el reggaetón bajo la luna y el sol. Mira que llegó el que te tira sabroso su fijol, mira como suena en el toso y el mejor, mejor dicho el ruiseñor. Oye micha, tienes que invitarme a tu disco, yo quiero cantar contigo y darte un pellizco, decirte mira como suena la metralla. Oye micha, ay, sola vaya, contigo en la tarima, yo quiero cantar con esto. Mira, por eso es que yo me molesto, tú no me das el pregúntas de cantar contigo, por eso es que por las redes te castigo. Ay, tú siempre has sido mi amigo, y ahora aquí me dejas tirado al abandono, tú sabes que te tono, por eso es que me asomo y te digo, le pongo la tapa al pomo. Voy pa' tu disco de cabeza, con el Tiger también ya canté, por eso falta Alexander y todos los demás y hasta Baby Loren. Y con el insurrecto también quiero rapear y cantar y subirme a la tarima e improvisar, como hacíamos en Santiago y en La Habana, su anormal. Dejen de tanta falta de respeto que tú sabes que yo soy el que mueve a la puta y el que eres. Así que micha, invítame a tu disco, que yo quiero darte un pellizco, yo puedo hasta lanzarme de un risco, por eso es que yo a ti te confisco. Mira como suena, te la tiro bien rico, al estilo santiaguero, no es de Puerto Rico, y al cantar esto siempre loco me dedico, por eso es que te, la pestaña, y te pincho, y te pincho, y te pico. Hey, te predico porque soy el rey del flow, esto es una guerra, no es personal, esto es con dembow, por eso es que tú sabes que yo me robo el show, para mí esto es tan fácil, no digas que no. Gracias micha por invitarme al disco, voy pa' arriba de todos ustedes, pero de manera samurai, samurái, tú sabes que nosotros entrenamos al duro, no es personal carnal, hay que tirar, este es el arte de rimar sin tocar, hablar donde es la virgen, como de mí nos van a hablar, y es por eso que te vengo a calcular, uno más uno, cuánto es, son dos, son mentiras, no son dos, son tres, yo te lo divido en la raíz cuadrada del cuatro, y por eso es que con esto yo te mato, tú me limpias los zapatos, no es personal, es tírica al cojones, tienen que aprender, la libertad de expresión, allí no en la tierra es fidel, no la hay, por eso es que te digo, ay, 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 ponte, mira muchachito, que llego el samurai. Gracias por invitarme al disco, cabrón, que te olvides de los guerreros, esto no se puede, aquí nadie se va a olvidar de vivir, esto no es personal, recuerden que el cerebro no siente dolor, lo provoca, está tu cuerpo, cuando ustedes tengan eso bien consciente en el alma, que el cerebro no siente dolor, que él lo provoca al cuerpo, yo soy en esto, estoy haciendo papel de cerebro, yo no siento nada, no siento yo, para mí esto es un deporte, y si no existiera yo, diciéndole a todos, aprendan a cantar, que voy a audicionar, gente, no es lo que tú digas, es como suena, a ver, canta, tú puedes coger una biblia, hacer una biblia, y cantar sobre un ritmo, y decir, no, sin ritmo y sin nada, no, porque si te metes en esto, esto trae como consecuencia, esto, 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 y entonces, la gente no quiere tanto consejo, la gente déjala, dile, mira, ponle silenciador para que no te oigan, ponte guantes y una careta, tú sabes que son como 100 años o cadena perpetua, elige, y ya, entiendes, ya tú sabes lo que te toca, aquí no, como yo, yo, que la invento en el aire, voy a envidiarle algo a algún cantante de Cuba, si yo soy el rey del show, yo me dedico a eso, yo especializo, especializado en sacarle la vulva a la mujer para afuera, ¡pum! ¡Verdad, papi! Está cantando con mi mamá, vámonos de aquí, ¿entiendes? El que se dedica a eso soy yo, y como yo no tengo realmente en el fondo del corazón nada en contra de ninguno, porque nada, yo, ¿qué le voy a decirle? A ver, Micha, dime que yo puedo envidiarte a ti, las cosas materiales, yo soy un rastamán, tú me conoces, tú sabes que yo soy, no creo en nada de eso, ¿entiendes? Yo sé todos los trapos que me puedan sacar, y por yo saberlo nada más, ya yo primero lo pongo alante, y digo, no nunca me saquen trapos, porque yo sé lo que ustedes me van a sacar a mí, lo único que ustedes pueden sacar a mí, que tú tienes, que tú tienes, no, no, espérate, procura que yo no tenga, porque entonces viene la humillación, ahí va a estar el problema, no es lo que tengo ahora, es lo que quizás pueda tener, y después empiece bien, soy humillante, y brillo como un diamante, sin nada, y esa es la estrategia mía, brillar sin nada, para poderle decir a todos los otros, ¡eh! yo sé que ustedes, ¡eh! pero gracias a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, yo no, yo necesito una mierda, ¿entiendes? Esto es un performer que yo tengo, que se llaman blanco y negro, ¿o no lo han notado? Esto es un performer que se llama blanco y negro, entonces, yo no tengo, yo más bien puedo entrenar y ensayar a todos los muchachos, para que sean profesionales, lo que a la gente no le gusta, la verdad, tú no estás mirando que el ser humano está preparado para tanta verdad, tú quieres saber una verdad ahí, de la que te llaman, yo puedo no gustarte al B, puedo no gustarle a sus seguidores, pero que tiene que ver el gusto con la verdad, ¿entiendes? Ponme a lo que tú vas, a tú le vas ahí, yo me pongo ahí, aunque no te guste lo que yo hago, te despingo a los que tú crees que son, ya no lo son, y te sigo no gustando, pero que tiene que ver la superioridad técnica, es más grande que la verdad, y como yo soy un experto en esto, porque lo practico, como un deporte, no como un arte, entonces, la diferencia entre los cantantes de hoy, de Cuba, y los de antes también, que ya no estaban ninguno, es que yo practico esto como un deporte, y ustedes practican la música, como modo banal, la fama, la esto, lo otro, por eso cuando son especialistas en un género, en un estilo, ya lo pegaron, y después con el tiempo, la cuestión es subir, la cuestión es cuando bajas, y tengas que volver a subir, y entonces bajas, y ese se llama el tiempo, el viajero del tiempo, es el escalador, al que lo que le gusta es escalar, y bajar la montaña, y volverla a subir, para disfrutar de ese peligro, ustedes no los cantantes de Cuba, de Cuba de hoy, de ayer y de hoy, porque cuando yo hablo de ayer, donde están los que empezaron conmigo, y yo todavía estoy, quiere decir que si estoy, es porque soy, entiende, y que lo que yo soy, soy el cantante de danzar, de reggaetón, de dembow, de trap, rap, de rumba, de lo que yo me dé la gana, de decir, de él, porque yo lo demuestro, pero yo por eso es que me incomodo, porque yo soy la verdad, en estado puro, plom, cuál es la verdad, qué verdad, la verdad es, quién fue el que le pegó el reggaetón, a todos ustedes en La Habana, quién fue el que cogió, a, con nombre y apellido, insurrecto, edica, los cuatro, todo el mundo, y le inculcó el reggaetón, fui yo, entonces, cuál es sufrimiento a la historia, mientras ustedes nieguen la historia, la película me respalda, todo mi papelazo chino, por eso lo he hecho, para poder decir, ¿vieron por qué me porté mal aquí? ya cuando se cae la película, quizás me empiece a portar bien, porque ya el mundo, a lo que ustedes le han metido bomba, no le fula, no le esto, no le, yo soy el más correcto de todos ustedes, ustedes lo saben, ¿entienden? porque yo soy muy correcto, y al ser muy correcto, yo, ¿contra quién me tengo que poner, para que el dolor siga existiendo? contra todos los fanáticos de todos ustedes, primero con ellos, y después con ustedes, y ya, yo no siento ese dolor, esa necesidad, si yo soy muy bueno en lo que hago, yo mismo me lo demuestro, si yo me lo demuestro, ¿para qué voy a preguntarle a una gente, para que una gente, que practique el tiro, y que dé en el blanco, un campeón, le va a preguntar a alguien, oye, yo estoy en el blanco, estoy bien, si tú estás viendo con el anteojo, que le estás dando en el blanco, yo practico las ciencias exactas, yo soy exacto, cuando hablo, y lo demuestro, ahora, demuéstren ustedes, como lo hago yo, pero con cada estilo de ustedes, hagan todo lo mismo que hago yo, pero ustedes con su estilo, y su música, no lo pueden hacer, ya, ¿qué me importa a mí? No me nieguen, lo único que es, mira, 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 ves, ahora, yo te pregunto al público, yo le tengo odio, a, 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 y de precio, a, 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 no, si, no, siempre, siempre, quien más lo menciona, soy yo, no puedo permitir, que el B, diga, que él no se acuerda de más nadie, que no es el B. Manuel, porque entonces, le digo el pueblo de Cuba, habana ustedes con su actitud ya ven los habaneros porque yo tengo la actitud que no es contra el pueblo de la habana es contra el gremio ya había ya al final ganó yo con la razón y te va a decir no un artista no puede tirarle a un mazo de gente por la por placer déjame estudiar bien porque él se pone así míralo ahí el beat ustedes me dan la razón obetí no se equivoca van a perder esta guerra cuando salga la película es a llorar y a mamar pipí entiendo entonces michael tú sabes que contra ti no tengo nada yo te machaco porque este mundo del reggaetón me entienden no te veo a ti a veces y no ha obligado nada pero como yo soy de otra época yo soy de lo de verdad entiende y ustedes lo saben eso esa verdad también le pone debo que tengo tan dispuesto a ser real no es una disposición muy grande y es un compromiso con la moral muy grande entiende no jueguen con una persona que disfruta la guerra entiende acuérdense que me dieron ese rol y yo soy de lo que dicen ah bueno por aquí yo trato yo trato la manera yo honrado el reparto grabé un tema con chocolate sin necesidad porque yo nunca iba a ser repartero yo tengo todas las pruebas para defenderme arañar pincharte con la pestaña y sacarte la sangre entiendes aquí el que el que no le envidia nada a nadie soy yo tú me subes para un escenario y yo y yo tú sabes bien lo que va a pasar por ley porque yo me dedico a eso a partir la tarima y éste cuando estoy cantando el que quiera cantar saben bien de toda una vida como yo no tengo nada que envidiar e echa la luz busca tres canciones a la cola y sube de y dale entiende ustedes saben que yo soy así ustedes no son así quién es así hoy en día quién es así no yo quiero ser así no es que yo soy así que me gusta hacer así donde quiera que yo esté cantando puede estar cualquier rapero y tener una oportunidad para que rapee es mentira insurrecto es mentira quién dale dime salgan ahí recuérdense que yo soy una cosa que ustedes no pueden borrar porque el odio llega más rápido que el amor te lo siembro yo no lo siento yo le tengo odio al vi no pero le tengo que leer la cartilla al vi porque tengo la razón como quien me la quita dale público del vi quíteme la razón si porque algo se acuerda de mí y el vino se acuerda de mí ven acá acuérdense que soy mayor que ustedes cuando yo empecé a cantar ustedes eran unos niños y no cantaban lo digo yo y averigüen la historia abrigo yo vengo desde niño en esto yo soy bailador de breakdance y después te lo demuestro he tenido dos americanas te la bajo a hacer que la de las dos porque no 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 estoy practicando te la bajo a breaking y de brent y te meto un poco cosa y subo vueltas de cabeza y te digo viste que yo siempre bailaba breakdance y dice verdad y como todo eso está en la película es ay es verdad la usted no está preparado para tanta verdad yo soy un artista completo y real tan real que es capaz de decirlo con ego yo soy real entiendo en la tarima en el tatami donde quiera real no entiendo porque para eso me educaron para ser un hombre con honor y en el arte no hay honor lo que es vanidad entendí me estoy portando mal estoy mirando fijo la cámara estoy haciendo bien el performer esto está de pinta estoy esperando que me invites al disco y como tú dices tú sabes que yo soy yo fui el que inventó el diccionario en el mundo del reggaetón de cuba de cuba yo metí el diccionario al diccionario del reggaetón claro que voy a sacarle voy a sacarle si tú y yo lo que tenemos que subir tengo una tarima como hizo tatiana y condomal y tú por allá y un par de guantes también pues si te lo quiere poner mentira yo lo que toco tú un bravo a mí para mí la de pingazón para mí pum 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 ya nos matamos ya mañana no entiende y ya nos subimos la tarima y después te digo que hola negrón que vuelta como estoy me retiro no estás de pinga candiman entiende y te digo oye tenemos que ensayar entiende y querernos todos pero como ustedes son los que si quieren robar la historia del reggaetón que no tienen entiende entonces yo me me atravieso como una espina de marabú en la garganta de pescado de oye presión para se convierta en para que se convierta en sardina como hacen en cuba y vuelvo y repito si siempre he tenido como ejemplo del ra albi siempre de que aquí es el vi algo sin vito marichal si yo tengo la prueba de que lo digo todos los días está en toda mi directa entiendo como yo voy a permitir que tú no te acuerdes de que el que pegó la de esta pendeja del reggaetón en la habana fue candiman que se lo pegó a la tribu de raperos y se contaminaron unos cuantos dime no te lo puedo permitir ahí es donde se nota a través de la mentira de que dijiste con sobre candiman que no entiende sobre eso que hiciste entiende ahí es donde se nota y se ve psicológicamente convenciendo a la gente que te sigue que te den consejo que está fallando el ego te está llevando tan alto entiende que eres capaz de negar la verdad de aldo para estar en su contra y fallaste en dos fallaste más pero fallaste en dos no para ti quien pegó el reggaetón a fue el immanuel lo demás tú no lo escuchaste no tiene que gustarte es la verdad no tiene no tiene no tiene sabor y la otra pifia de quien es para ti el rapero de cuba el salvaje y no supiste decir ahí te mataste pero tan matado estás que yo no sé quién te va a limpiar de esta verdad que acabas de tú expresar una verdad que es tu verdad pero no es la verdad me entiendes entonces ahí es donde ustedes ya pueden ver el porque candiman si al suep al público de la habana vean que no es contra ustedes que es cuando yo me incomodo yo voy diciendo déjame buscar verdades que no tienen que ver con y entonces empiezo a atacar otros campos para que vean que me da igual porque ya cuando yo me voy lo más abajo me voy con casa a carro tractor perro mariposa soy yo a todo el mundo no es para mí no es para nadie acabo con todo porque yo tengo mi historia firmada donde en esa historia están todos si no estuvieran todos entonces si yo tengo esa historia que yo tengo firmada a nivel profesional con dos premios internacionales en el festival de cine latinoamericano en cuba premio foral y en panamá con 10 mil dólares que se le echó la misma película para poder editarla en cine en estudios de cine en méxico cuando salga la película que no es mía sola entienden no es mía ahí está todo ahí se recogió todo hace 17 años yo tengo 6 aquí entienden por eso me porto como me da la gana porque yo soy de los que demuestran ahora yo pregunto a todos el público cubano ustedes a los cantantes que ustedes conocen como cantantes tú dices demuéstrame ahí te voy a demostrar lo único que se va a hacer es su especialidad la especialidad que sea eso solo ahora tú llamas a canderman dice demuestra más y como tú te defienden la música en general y te tiro un repertorio de merengue aunque no lo usen los dominicanos no me interesa y me gusta el merengue más que a ellos prácticamente yo lo defiendo digo porque ya no sabemos el merengue eso es cultural allá defiendo el merengue defiendo el reggae en estado puro defiendo el raga defiendo el danzal defiendo el perreo defiendo el reparto tengo tema con chocolate defiendo 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 y sigo defendiendo porque puedo cantar todo lo que yo me proponga ustedes no o no lo ven es mentira les cae mal que le digo una verdad ven que no están preparados para tanta verdad nosotros los artistas de santiago de la vieja escuela tenemos el caribe en nuestras venas y por eso nos metemos al género así como lo hacemos cuando yo empecé esta carrera a cantar no habían productores ni tecnología ni celulares había un casete y grabadoras de casete y tocaditos por ende este todo lo que hablaron mierda y hablan mierda cuando salga la película se van a dar cuenta de que cuando yo empecé no había productores ni tecnología teníamos que coger pistas de otros países de jamaica de panamá de donde quiera entonces todo lo que me critica a mí como cubano está cometiendo un grave error porque yo soy el probador a ver a quién tú le vas hijo mío yo le voy al químico químico tú tienes alguna experiencia para subirte conmigo en una tarima no viste hermano él mismo te está diciendo que no porque ustedes no están preparados como vedette en sí vedette en sí es el que no desafina el que el que te anima un par y te pone a bailar a los viejitos los niños a los underground a los rastafari a todo el mundo entiendo yo demuestro ustedes nada más que demuestran en lo que ustedes saben hacer ya ahí se quedaron yo no yo no sé artista de moda yo ustedes van a ver mientras exista la música como yo la sigo ponchando que es lo que se usa el dembow no es nuevo ahora y porque yo tengo unos temas de voy tanto de modo de niño por eso lo hago mi estilo y te lo hago a mi estilo y ninguna canción te la hago igual entiende si quiero no jueguen con la amenaza no jueguen con el vedette el vedette es haber candy man canta y para creer en ti pam 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 quieren más ponme más y ya ustedes no pueden hacer eso nadie de cuba puede hacer eso nadie es especialista si eres especialista el beat tú en ra en ra y tú no vas a salir de tu y eso ya arriba del mundo y no vas a salir el mundo no sé tú no eres el ombligo del mundo en la música entiende al contrario tú no eres necesario entiende ni yo ni nadie nadie es imprescindible entiéndelo compréndelo yo domino más que tú el arte tú domina más que yo la lírica de rap para hacer una conciencia ya porque de eso no se vive entiende el mundo quiere bailar y olvidar las penas no recordarlas compréndelo de tu psicología existencial con una prisión y ve con tu música para la prisión para hacer conciencia que vas a dejar los presos con una rabia de pinga y adentro se llama frecuencia no jueguen conmigo que yo le actualicé profundo lo que ustedes creen que yo no sé esto es cuestión de frecuencia y el red para ponerte guapo y salir cabrón del concierto un ejemplo hipotético por la frecuencia entiende yo te cojo a la gente y te le digo espérate que te voy a meter la enciclopedia musical para que te vayas feliz de mi concierto y te voy a tirar cuatro cosas full ahí adentro y cuatro tiraderas de verdad y me voy a poner a improvisar y voy a decir lo que nadie dice para que tú veas que lo con el grado entiende donde gran estilo de vida y de ser no es cantar yo 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 porque el reggae y el raga el raga ya ha comenzado la guerra santa entiende eso es donde grado no eso es métele candela al valía me entendieron entonces con un maestro de líricas que se dedica a la música por amor que le domina el género no lo tienten porque yo puedo audicionar los a todos ustedes yo no sé desafinar entonces si yo sé que soy yo yo soy el que soy aquí no tengo que pedir permiso como dice daddy yankee yo tengo una cuenta de banco ahí yo no necesito fingir a con nadie y entonces yo digo yo soy el mejor de cuba en este género que yo hago del reggaetón original entiende con mi propio sello en todos los estilos no tengo un kilo y digo lo mismo de daddy yankee yo no tengo que grabar con nadie para tener para hacer el candiman cuando yo grabo con los muchachos de cuba para que sepan que realmente en el fondo no le tengo ninguna mala voluntad porque no hay envidia en mi corazón si yo le tengo que se lo voy a enseñar después hay desde reggaeton ragamuffin con damián desde cuba yo lo que me molesta la actitud de los artistas y las cosas y pero no es personal quítense de la cabeza eso que yo y al público de la habana le tengo que decirles dime me quedo callado vanero no me defiendo me dejo que me humillen ustedes quieren eso en un hombre un hombre humillado triste y pidiendo cabo en la calle hay destruido como ya carta que se auto destruyó y entonces está destruido nadie lo apoya ahí tirado así como me quieren periquero mentira eso no va a suceder yo soy yo tengo disciplina yo lo que con ustedes los cubanos me pongo indisciplinados para que aprendan a respetar el que no me respete a mí yo te cogí te lo machaco y después para la tarima para hacer pasar pena porque yo estoy preparado para eso o no lo ven en mis ojos les molesta la verdad estoy preparado para subirme a la tarima con quien sea a pitear si yo me dedico a eso para cuando llegue ese momento recuerden esto es historia mira como hablo finura y todo miren los samuráis entrenan la vida entera para un día de batalla y ese día de batalla o muere con un dardo porque el ninjitsu es para eso entiendo no quiero pasarme contigo samuráis ay muero y las armas están envenenadas comprenda la psicología es diferente y entiende yo me dedico a entrenar el arco la katana la selvatana porque el ninjitsu lleva todas esas cositas yo pienso como un artista marcial no como un cantante van a perder conmigo ustedes no son psicópata en la música yo la hago a nivel psicópata tengo que dominar nadie me va a quitar el dominio que tengo recuerda puedo convencer a una masa de enemiga mía de decir no les gustó pónganme al que más les gusta me subo en la tarima les despingo el show como hizo la dianca y la dianca allí y de mamá la guía así ahí yo contra quien sea ahí para ver superioridad técnica arte definación todos los de todo concentrado un solo hombre y decirle al público viste porque está serio te molesta que los despinguen la tarima tienen que aprender a hacer yo voy a reeducar al pueblo de cuba como despingándole a todos sus cantantes si es necesario eso para mí una labor de vida porque si lo hago toda la vida tú no me olvidas porque es un el modo de cómo tocarte una llaga para que no se te cure no es verdad